¡Hola hermosas! Hoy tengo para ti el catálogo de Andrea con los mejores combos del otoño. Llévate el segundo artículo, lo que elijas y recibe un 15% de descuento en la compra del segundo par. Llévate el segundo artículo, lo que elijas y recibe un 15% de descuento en la compra del segundo par. Llévate el segundo artículo, lo que elijas y recibe un 15% de descuento en la compra del segundo par. Llévate el segundo artículo, lo que elijas y recibe un 15% de descuento en la compra del segundo par. Llévate el segundo artículo, lo que elijas y recibe un 15% de descuento en la compra del segundo par. Llévate el segundo artículo, lo que elijas y recibe un 15% de descuento en la compra del segundo par. Llévate el segundo artículo, lo que elijas y recibe un 15% de descuento en la compra del segundo par. Llévate el segundo artículo, lo que elijas y recibe un 15% de descuento en la compra del segundo par. Gracias por ver el video. 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 Con la última oportunidad para llevarte los mejores modelos. Esta oferta es válida del 15 de septiembre al 23 de noviembre de 2024. O hasta agotar existencias. Recuerda, suscríbete, deja like y comparte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.